Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. Una sonrisa vale más que mil palabras. Así lo han demostrado hoy los niños y niñas que en estas fechas tan señaladas se encuentran ingresados en el Hospital de Donostia. Estos pequeños han tenido una visita muy especial. Los jugadores del primer equipo, Jonan Sotegui, Miquel González de Martín, David Zurutuza y Esteban Granero, además de las jugadoras del equipo femenino Sokoaz Karate y Estia Izpurua, han realizado la clásica visita de estas fechas organizada por Real Sociedad Fundación. Sí, 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 bueno, los niños siempre agradecen que cualquier jugador vaya donde ellos y que les hagamos caso. Y en estas fechas, pues, pues, que, bueno, que igual, pues, igual se acuerdan de la familia y todo eso y que están pasando lo mal, pues, es, bueno, venir. Sí, bueno, pues, pero no. y asimuagukería irriboa repartukateatzekeu, posibueteko. Ahorrek urtien beha y asco disfrutuen hauen y urten beba. Baina, bueno, beti amen da esela, eta erregalo batzuk eta ya esagutu hitzimu izku eta holan, gure partetik gutxi jarritxe, urre asko hitzen motzau, posibueteko. Egin eskua, eta kero galtuko degu, eta jarriko degu, ep. 2012 amada guanen erasotzu en desio. Baila? Baila? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!